La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó la tradicional ceremonia de entrega de insignias y ascensos a oficiales superiores de las Fuerzas Armadas que fueron promovidos recientemente con acuerdo del Senado. Relatos salvajes sigue batiendo récords y este fin de semana superó los 3.400.000 espectadores, cifra que la convierte en la película argentina más vista de todos los tiempos. Napoli ganó la Supercopa de Italia, con un Higuaín infalible venció 6 a 5 a Juventus en los penales. En los 90 habían igualado 2 a 2 con goles de Tevez para la Vecchia Signora e Higuaín para los napolitanos. Los restos del poeta Horacio Ferrer, fallecido ayer a los 81 años, ya descansan en el cementerio de la Chacarita a la espera de la cremación que hará que sus cenizas puedan ser esparcidas en el Río de la Plata. Silvio Rodríguez y los cinco cantaron juntos en el Necio en Cuba. Los cinco cubanos, tres de los cuales fueron recientemente liberados por Estados Unidos, se juntaron en el concierto de la gira del emblemático cantor de la Revolución.